Mire, vicealcaldesa, en principio la primera intervención suya, la primera parte no la ha entendido. Eso de que hay cosas que no se tienen que equilibrar, pues si no las equilibras estarán desequilibradas. Y si están desequilibradas, tanto cuando afecta a una persona, cuando afecta a la economía, como afecta a las relaciones sociales, eso es malo. Hay que estar equilibrados en todo. Y por tanto, la segunda afirmación de que Madrid es mucho más que unos distritos, se lo agradecemos. Ya lo conocíamos, Madrid tiene diferentes distritos, en el norte, en el sur, en el este, en el oeste y en el centro. Pero aquí estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de un proyecto de ordenanza que la memoria de análisis, la MAIN, la memoria de análisis de impacto normativo, nos dice que se va a desarrollar, ese proyecto se está desarrollando o se ha basado en una serie de criterios. Y nos dice que incorpora varios criterios. Aquellos criterios que se derivan de las incidencias que nos ha trasladado la Comisión de Terrazas. Bien, está bien, hay que conocer qué incidencias se han producido. Segundo, criterios referentes a la accesibilidad. Perfecto. Criterios referentes al medio ambiente. Nos parece muy razonable. Criterios referentes a esas medidas flexibilizadoras que se tomaron con carácter excepcional durante el COVID. Véanse, por ejemplo, las bandas de aparcamiento para instalar terrazas. Correcto. O, por ejemplo, criterios basados en un ocio de calidad. Una serie de parámetros en torno a los cuales quieren construir esta ordenanza y someterla a su aprobación del Pleno. Pero es aquí la pregunta. Ustedes se dan cuenta, son conscientes, de que cuando las administraciones públicas ordenan una situación, regulan una situación, a veces la regulan, pero la desordenan o la desequilibran, puede provocar daños colaterales muy graves. Y, por tanto, la función de arbitraje de las administraciones cuando hay intereses contrapuestos es fundamental. Porque, si no, esto es la ley de la selva. Las administraciones entran a regular una situación, en este caso, una situación de terrazas, de kioscos, dentro de la vía pública, del espacio de dominio público local, y se encuentran con que esa actividad que están regulando puede provocar daños en otros derechos, en colisión. Como son, por ejemplo, el derecho al descanso, a unos barrios tranquilos, a poder dormir por la noche los vecinos. Y también es verdad que tienen ustedes que proteger, tenemos que proteger como administraciones públicas o como responsables públicos, tenemos que proteger la actividad económica, los negocios, los puestos de trabajo. Por tanto, la pregunta va, ¿cómo van a hacer ustedes para conciliar, esta palabra que a algunos les gusta mucho y que repiten, la conciliación de la vida personal y laboral? Pues yo aquí le digo la conciliación de la vida residencial con la vida empresarial comercial. ¿Cómo vamos a equilibrar y a regular que los vecinos puedan descansar y que los comerciantes, los hosteleros, los hoteleros, puedan desarrollar una actividad y, a ser posible, puedan mantener sus negocios? Y eso lo tienen que dar la respuesta ustedes, que son el equipo de gobierno. Y esa respuesta esperamos que sea satisfactoria. Muchas gracias, señor presidente.